Hola amigos de youtube como están sean bienvenidos una vez más a su canal de Andrés Almeida09 bueno amigos muchas gracias por su apoyo que le dan a mi canal Bueno que pena subir el vídeo tan temprano, es que en la tarde me voy con mi vecina xd jade bueno amigos, antes de empear con el vídeo suscribirte porque al suscribirte no te tomara mucho tiempo. Bueno amigos y también dejareme un comentario para ser saludados en un nuevo vídeo. Bueno no hablemos más y vamos con el vídeo suscríbete. Ayer subí el drone de jota y 4 merece la pena en el año 2021 muchas gracias por el apoyo que le dieron a mi vídeo son los mejores bueno amigos de que se trata el vídeo del día dado hoy. Bueno se trata de la cámara del drone de jota y phantom 4 bueno vamos con las características suscríbete cámara 1 sensor eso quiere decir amigos 1 2 3 mos píxeles efectivos 12 4 m 2 modos de vídeo eso quiere decir que 4 mil 96 2 mil 160 4k 24 barra 25 barra 30 p 2 mil 704 mil 520 2 7k 24 barra 25 barra 30 p phd 1920 1080 24 barra 25 barra 48 barra 48 barra 50 barra 50 barra 60 barra 120 p hd 1280 720 24 barra 25 barra 30 barra 48 barra 50 barra 60 p increíble todo lo que se pude hacer con la cámara de jota y phantom 4 por ejemplo a cierto más cinematográficas vídeos en 3d grabar volcanes y montañas bueno amigos esto sería todo por hoy chao o suscríbete 1 y sí i sí i i i i i i e i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.